Profesores y estudiantes de la Universidad del Valle condenaron los disturbios del 31 de agosto del 2012 en los que murió el agente del ESMAD, José Libardo Martínez. Rechazamos el asesinato del policía con un minuto de silencio. Nos duele tanto el asesinato de estudiantes como el de la policía. Es un acto que no tiene justificación. Es un acto de cobardía. Este sentimiento fue expresado a través de una iniciativa llamada Movimiento Blanco, la cual fue creada hace dos años por los docentes con el fin de repudiar los actos violentos en la universidad y crear espacios para la construcción de sociedad. Por la defensa de la universidad pública, acción política sin violencia. Ciudad universitaria no es un campo de guerra, acción política sin violencia. Gracias. Gracias. Gracias.